Tras las continuas denuncias recibidas por el abandono de los solares baldíos en esta ciudad, Julio Lizardo, director de Ornato de San Francisco de Macorís, afirma que se debe aplicar consecuencias a los propietarios. Sí, mira, con respecto a los solares baldíos, yo entiendo que ha habido una debilidad de antaño, y tal vez nosotros, por estar en el día a día, en esa parte, no hemos trabajado de la manera correcta. Aquí tiene que haber un régimen de consecuencias. Hay leyes que facultan, pero son un poco ambivalentes, y hay que regir en ese sentido. Yo entiendo, y siempre lo he entendido, de que llegamos aquí, que debe de hacerse una ordenanza, en tal sentido, aprobada por el Consejo de Rídores, para que tenga sustento legal. Lizardo dijo que propietarios de solares desconocen incluso cuáles terrenos le pertenecen, lo que genera el descuido. A veces, por solicitudes de la comunidad, nosotros vamos y resolvemos, porque no se sabe quién es el dueño, porque aquí hay una situación que se da, en San Francisco y en la mayoría de ciudades. Aquí hay personas que compran solares, tienen 10 y 15 años con ese solar, y ni ellos saben quién es el dueño del solar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.